Sabéis en el Antiguo Testamento Dios se revelaba así por nombre, Dios se revelaba como el Elohim, el Sadai, Rafael que sanaba, pero cuando Jesucristo vino, Jesucristo reveló al Padre, ya no era un Dios que hacía algo para su pueblo, reveló el Padre para un Hijo y esa revelación es la que a nosotros nos falta, a muchos de nosotros nos falta en el corazón, porque la simple revelación, tan simple pero a la vez tan profunda, tan compleja, tan llena de vida, tan llena de identidad esa simple revelación de quien tú eres en esta tierra, el Hijo de Dios, la Hija de Dios ¿Sabes? Hoy Dios me mostraba una visión de uno de mis tres hijos, no voy a decir quién, cómo sonreía, cómo respondía a los estímulos cuando yo le hacía en la barriguita y cómo sonreía y cómo vivía su vida cuando era chiquitito y yo sabía que Dios me estaba mostrando a sus hijos, a toda su casa, a sus hijos que nacen del Espíritu y en ese primer amor responden a todos los estímulos y les haces en la barriguita y te responden y cualquier cosita que Dios te hace, tú respondes y de pronto oí su voz que Dios me decía, cómo todo se torció, ¿verdad? Y es verdad, la vida de todos nosotros aquí se torció en algún momento de nuestra vida Él no me estaba hablando de mi hijo, me estaba hablando de su casa, de su iglesia, de sus hijos todos a una, por rechazos en la infancia, por abusos, por golpes aquella respuesta que teníamos al padre de las cositas pequeñas que nos hacía muchas veces se va perdiendo porque todo se tuerce pero Dios quiere devolverte no sólo la libertad devolverte ese primer amor devolverte ese que cualquier estímulo te haga sonreírle y decirle, soy feliz porque estoy en Dios soy feliz porque vivo en Dios soy feliz porque sé quién soy y eso sólo lo trae la revelación de quién es el padre en tu corazón tú eres hijo pero más importante incluso que eso es quién es Él en ti quién es tu padre en ti hazla tus manos un momento y dile, padre pero que esta oración salga Dios de las entrañas y para eso necesitamos al Espíritu Santo que salga de nuestras entrañas decirte queremos volver a ese diseño original a ese tiempo cuando cualquier estímulo tuyo nos haría sonreír cuando éramos felices con tan sólo el abrazo de un padre cuando éramos felices con tan sólo una sonrisa o con oír la voz de un padre, de una madre así como en el mundo natural un bebé se puede estimular y ser feliz con tan sólo eso así nosotros pedimos Señor volver a ese primer amor, a ese origen donde sólo tú seas más que suficiente sólo tú sólo Emanuel Dios con nosotros Emanuel que toda mi vida gire alrededor de tu presencia Dios ¿sabéis por qué el arca el tabernáculo de Moisés se colocaba en medio de Israel? porque toda la vida de Israel de toda esa nación toda la vida de ellos giraba alrededor de Dios ahora nuestras vidas se han torcido tanto que giran alrededor de todo menos de Dios pero siempre podemos volver al origen siempre podemos volver al origen hazla tus manos y dile quiero ser ese bebé mírate ahí con Dios formándote en el vientre de tu madre con Dios haciéndote nacer con Dios haciéndote cosquillitas con Dios haciéndote susurros antes de que todo se torciera tú eras feliz tú estabas completo en Dios completa en Dios el pecado tuerce el diseño original pero la sangre de Jesús y el sacrificio vivo lo vuelven a su estado original nosotros nos acogemos a esa sangre Señor para restaurar relaciones para restaurar diseño queremos volver queremos volver al lugar de origen sé que nos estás escuchando y en este tiempo en la búsqueda de Dios en la búsqueda de tu corazón es que todos nosotros corremos a nuestro diseño original a como nos creó Dios porque esa es tu voluntad no lo que se torció después lo que éramos en el inicio pedimos Señor que esta tu voluntad se establezca en nosotros en la tierra como lo escribiste en el cielo yo voy por más de mi Cristo y su presencia voy por más más